El 6 de marzo del 2020 será una fecha difícil de olvidar. En el Perú marcó el inicio de la pandemia más dura que nos ha tocado enfrentar. Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. El denominado paciente cero fue Luis Felipe Ceballos de 25 años, piloto de la TAN Airways que había llegado de Europa con algunos síntomas. Isabel Fernández es la enfermera que le tomó la muestra y que permitió detectar el primer caso de COVID-19 en el país. Toda muestra para mí es un riesgo. Si yo tomo una muestra de sangre tengo que tener la seguridad de que no me puedo pinchar porque estoy con un posible infectado. Que no puede ser, pero trabajamos como si fuera un caso ya. Lo que nosotros consideramos el paciente cero es el primero que fue diagnosticado, pero seguramente antes de él ya habían muchos más casos que habían pasado por nuestras fronteras sin ser diagnosticados. Y eso explica la razón por la cual nuestra epidemia brotó con tal violencia en todo el país. El sacerdote Luis Núñez señala que un joven llegado de Estados Unidos al que confesó el 29 de febrero del 2020 fue quien lo contagió. Cinco días después tuvo malestar y el 10 de marzo se convirtió en el primer caso en ingresar a UCI. Estuvo casi dos meses intubado. Lo primero que se me dio a la cabeza es tu familia, las personas con las cuales has estado. Tenía mucho temor de que los hubiera contagiado. Gracias a Dios no fue así. Un trabajo inmenso de los médicos, de los doctores y yo estaba allí siendo obediente, haciendo lo que ellos me pedían. Cuando empieza la epidemia nos faltaban 66.000 trabajadores de la salud de todos los niveles del sistema. Y cuando empieza la epidemia perdimos un grupo adicional porque los tuvimos que enviar a casa por su edad o por alguna enfermedad. A ello se sumó la falta de camas de hospitalización y de UCI y una demanda de pruebas moleculares sin satisfacer. Hoy con más de 50 laboratorios que procesan más de 40.000 pruebas al día y más de 23.000 camas, el problema persiste. Se suma la demora en la llegada de las vacunas y por la aparición de nuevas variantes, crece el temor de los familiares de quienes trabajan en la primera línea. Ya me decía, yo sé que es el trabajo, pero ten cuidado porque te puedes infectar. En la televisión están saliendo varios, están muriendo. Te da miedo, no te da miedo que te mueras. Entonces eso era que a mí me conmovía un poco, me daba pena. Todavía nuestra población no tiene acceso permanente a un elemento vital que es el oxígeno. La Autoridad Nacional de Salud debe ser fortalecida, integrando y realizando la descentralización. Creo que esa es una agenda muy importante para el futuro. Ví este último informe, el MinSA dio cuenta que de 7.757.000 personas muestreadas, hubo cerca de 1.350.000 casos confirmados hasta hoy. El 93% llevó la enfermedad en su hogar. Han fallecido 47.306 personas. Miles de los que estuvieron internados ya se han recuperado y otros, como el padre Luis Núñez, siguen su tratamiento al pie de la letra para superar ciertas secuelas y volver a sus labores.